Hacer una fiestita, o que tu fiesta sea inolvidable, activen la voz, activen la voz producciones Sonido e iluminación, si estás llegando a tu evento y quieres que tu fiesta sea total Nosotros tenemos lo que buscas, sonido linear, iluminotecnia de última generación Cabina de DJ LED, máquina de humo, pantalla gigante Cubrimos tu evento con los mejores profesionales de la noche Casamientos, 15 años, fiesta sorpresa, egresados, conferencias y mucho más No dudes en consultar tu presupuesto, porque tu fiesta explota 0969-1872-77 Llámanos, activen la voz, producciones sonido e iluminación ¡Gracias!